Hola que tal familia Active, muy buenas tardes, te saludos desde Tampico, Tamaulipas en la famosa terraza Active y desde aquí te invito este miércoles 15 de diciembre a las 9 de la noche, vamos a tener una plática maravillosa de cómo nuestra compañía Active está cambiando la vida de miles de personas, así como cambió la vida mía y de mi familia, en tan solo un año hemos podido lograr sueños inimaginables, te invito a que escuches esta plática y mostrarte cómo la tecnología epigenética es el presente y el futuro de la medicina, pero no solamente eso, también tiene el mejor plan de compensación extraordinario para poder cumplir nuestra libertad financiera en muy poco tiempo, no te lo puedes perder este miércoles 15 de septiembre con tu amigo Dani Pizarro, nos vemos ese día sin falla en este Zoom maravilloso que vamos a tener, así es que nos vemos también en La Cima.